¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido. Lugo Cero Sporting de Gijón Cero se acaba 2018 y como dato muy, muy importante desde mi punto de vista, José Alberto sigue invicto desde que tomase las riendas del primer equipo. Vamos a hablar del partido, vamos a hablar de las ocasiones que yo considero que nos podían haber llevado a la victoria, pero antes de meternos en el salseo máximo, tengo que deciros un par de cositas bastante chingonas. La primera, mañana, bueno no, mañana no, el día 25 tendréis el ganador del sorteo de la camiseta de Alberto Espeso, el travieso, recordad que tenéis que ir a mi Instagram, vais a buscar la foto que estoy con él y ahí tenéis los pasos para participar completamente gratis, o sea, te puedes llevar la camiseta firmada de Espeso, que ya sabéis que debutó con el primer equipo contra el Eibar en Copa del Rey. Y la segunda cosa que os tengo que decir es que el sábado que viene, día 29, estaré en Cagas del Narcea jugando ahí un partido benéfico del chill, del free, muy de fútbol sala, con Mere, con Johnny, con cohete Suárez, con Esteban, bueno, os diría la lista entera, pero es que lo primero, no me la sé, y lo segundo, todavía falta por confirmarse gente, o sea que bueno, en cualquier caso, os dejo por aquí el cartel para que lo veáis, para que si queréis, pues oye, os podéis pasar por allí, es a partir de las 6 de la tarde, bueno, es algo benéfico, estaremos ahí de risas, podéis ir a ver a mí, ir a ver a Mere, y bueno, pues haceros fotos, lo que queráis, ¿de acuerdo? Así que, si queréis, pues ya sabéis, podéis pasaros por Cagas del Narcea. Y ahora sí, vamos a empezar con el salseo máximo, empate a cero, empate sin goles, pero yo creo que el Sporting tuvo 3 ocasiones diferenciales, o sea, la primera, evidentemente, John Silva, ¡pum!, cabezazo al palo, una pena que el rechace, además, bueno, la pilla el portero, no sé qué, no sé cuánto, acaba despejando la pelota, justo al inicio, que hubieses ya, ¡pum!, empezado golpeando fuertísimo, la mala suerte, pero también te digo, John Silva, ojo, porque me parece que está, diría, top 3 jugadores en los que llevamos de temporada, que si no me equivoco son 18 jornadas, creo, quiero recordar que son 18 jornadas, ahora mismo sí de memoria, pero ya te digo, una pena que no entrase esa. La segunda, tío, que no me entra en la cabeza como no fue ni a puerta, centro, o sea, Carmona creo que hizo dos cosas espectaculares este partido, lo primero, la falta que hizo un paradón de la hostia del portero, y lo segundo, un pase, que clava a Djurjevic, el balón, como un misil plano, tío, la baja perfecta, está casi dentro del área pequeña, tío, y el pavo tira, y tira afuera, de frente, y, hermano, o sea, el otro día coge, la levanta, no sé qué, hace una chilena de la virgen, marca un golazo, y tienes el balón aquí, la portería ahí, hermano, y tienes la pelota afuera, no fue ni a puerta, no, no... Una puta pena esa, y luego, lo que os acabo de mencionar, la falta de Carmona, que hizo un paradón de la hostia el portero rival. Ellos tuvieron una, cierto, es muy buena, muy, muy buena, que fue un mano a mano que, bueno, intentó cruzar el área amarillo, que hizo un paradón de la hostia, y luego el partido fue muy trabado. Sí que es cierto que con el 4-4-2, a ver, Nacho y Cris trabajen la hostia, eh, o sea, el medio centro me parece espectacular lo que furió, de hecho, Cristian Salvador, creo que acabó con una elongación o algo de eso, evidentemente tuvo que jugar Kofi, porque, o sea, es que, con todo lo que corrió, extraño me parecería a mí que no reventara por algún lado, porque he exagerado, él y Nacho Méndez corren la hostia, y jugar con dos puntas, vale, pero... fuera de casa, o sea, el otro día en casa nos funcionó muy bien la presión, tal y cual, pero es que fuera de casa, no sé, como que... a lo mejor parte un poco el equipo, la presión nos iba muy bien, sí que es cierto que luego entró Pavlin Pérez, equilibró un pelín más ahí, lo que hay en la transición del centro del campo a la delantera, pero, joder, machos, que necesitamos ahí un pelín más, Traver por la izquierda, sí, pero no, sí, pero no, yo Traver me molaría más Belú a la derecha, tío, en la derecha, en la banda derecha, vale, porque él cuando va por la izquierda siempre busca el perfil diestro, pero me molaría Belú por la derecha tirando centros, ¿sabes? Con dos delanteros, pum, por la derecha tirando centros, Geralde es espectacular, bueno, Pérez, salvo una que tuvo ahí un pelín que... que fue la que generó el mano a mano, pero es que el pavo hizo un control muy random y pilló ahí como contra Pepe y Burns, me gustó Pepe y Burns, va bien, espectacular, Cordero, sí que lo vi un pelín, pero, joder, quiero decirte, vamos a ver, que el chaval acaba de subir al primer equipo, joder, que lleva cuatro o cinco partidos, hostia, hay que, vamos a ver, un poco de... un poco de margen, sé lo que te digo, y luego, bueno, de hecho, Nacho y... y Salvador, increíbles, Carmona, ya os digo que, bueno, de las cosines que hizo, les hizo bastante bien, sí que es cierto que, claro, es que no hay un... un tío de banda, ¿sabes? No, no lo veo tan... bueno, lo de los corners, yo, lo de los corners, ya no sé qué voy a hacer con lo de los corners, porque, o sea, la madre que me parió, tío, yo no sé si cuando os piden corner, joder, pues casi ya tiraba fuera de frente porque es que no hacemos nada en los corners, tío, salvo que hagan una juguensa ya, que hay veces que la estrategia parece que aflora ahí un poco, pero los que son los centros de corners, tío, van mal todos, tío, van mal todos, yo no sé qué coño pasa ahí, me cago en la puta, a ver qué nos puede sacar, hay que probar, hay que probar a gente. Y luego lo he dicho, Yurjevic, sí, se mata a trabajar, se pega con todo Dios, lleva hostis como un crack, pero cuando tienes esas ocasiones en el área, y es delantero-centro, y en teoría, y es killer, porque costaste 2.5, tío, al menos que vaya a puerta, que te haga un paradón, que pegue en el culo a un defensa, que den el palo, que den el larguero, o lo que sea, pero a puerta por lo menos, tío, tiene que ir. Y bueno, Blackman, la verdad que yo creo que va de menos a más, cierto es que tiene que coger mucho ritmo de juego, tiene que coger mucha forma, digamos, porque claro, tuvo lesionado mucho tiempo, está entrando de titular, es que, o sea, baja muchísimos balones, yo creo que tiene una cosa muy buena, pero tiene todavía que trabajarlo más, ¿vale? O sea, todavía tiene que coger más físico. Ahora hay parón, ahora van a descansar, cada uno irá con su familia y demás, vamos a ver cómo vuelven de las vacaciones, que tenemos partido contra el Zaragoza, el día de la cabalgata, a las 4, 4 y media era, que al final lo cambiaron de las 8 a las 4 a la mañana, y luego ya Copa del Rey contra el Valencia, la madre que lo parió. A ver, de momento yo, de verdad os lo digo, con José Alberto, creo que este equipo está yendo de menos a más. Muy bien, yo creo que vamos muy bien. Sigue invicto, empataste en Lugo, estás amarrando victorias en casa, vas haciendo las cosines bastante bien, así que hay que seguir confiando, a ver el mercado de invierno, me molaría que vosotros en comentarios me dijerais qué creéis que va a ficharse en el mercado de invierno, yo creo que se traerá un delantero centro y un extremo izquierda, y creo que saldrá aproximadamente... Mira, voy a decir los nombres, ¿quién creo que puede salir en este mercado de invierno? Voy a Mohamed, déjame pensar dos segundos, reportaros nadie. De defensa no descartaría que saliese Alex Pérez, en el centro del campo... En el centro del campo no descartaría que saliera Kofi, ¿eh? Y bueno, igual incluso Noblejas, en el lateral izquierdo, Vendo que Cordero está jugando bien, Canella Cordero espeso por detrás, no descartaría movimientos de salida. Un delantero centro y un extremo izquierda, yo creo que los traerá Tuti o Little Tower, creo. Creo, o que los hombre hará, ¿eh? Vamos a ir viéndolo. Sin más, chicos, esta semana tendréis Liga 1-2-3 Review, esta semana pasada no la hice porque, bueno, como se me solapó la semana pasada y tal, nos dije, mira, ya hago una, cuando acabe toda la jornada, para la semana de Navidad, hago una, analizo cómo va primera, cómo va segunda, pego un repaso a todo y fuego a la carrucha. Y estoy preparando bastantes vídeos para estas Navidades, así que os invitaría a que os suscribierais, que activarais la campanita, vais a tener bastante FIFA, vais a tener vlogs, vais a ser, bueno, de vacaciones de cuando estuve en Estados Unidos, en Nueva York, en, bueno, en Los Ángeles, Las Vegas, vais a subir varios vídeos, o sea que... Es una cosa bastante chingüa, no estoy metiendo mi edición, ahí está, este pobre ordenador, está echando humo, está ahí renderizando fuerte, y nada, recordad que también hago los directos en Twitch, que tenéis abajo en la descripción, sorteo en Instagram, podéis verme el día 29, y yo, me piro, voy a seguir aquí dando caña. Push Sporting, grandes todos los Sportingistas, grandes todos los cracks que veis aquí los postpartidos, gente de Lugos, es unos mastodontes, y nada, nos vemos en próximos vídeos y en próximos directos. Un abrazo, cracks de cracks. ¡Chao! ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es, tío? ¡Cuáles! ¡Cuáles! ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón, ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión, hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. ¡Cuáles! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Cuáles! 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 Y profesión, porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado